Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Otro nuevo episodio de la serie Emanet lleno de sorpresas espera a la audiencia. Se ha lanzado el tráiler del episodio 310 de nuestra serie Emanet. Keenan continúa sus planes sin escrúpulos sin piedad. Pone a Seahar en una situación muy difícil. Ahora veamos que pasará en el tráiler contigo. Seahar continúa alejándose de Yaman. En el episodio anterior, su madre dijo que todo fue por la razón, pero en el nuevo episodio que se publicará, entendemos que estos son solo sueños. Seahar y Yaman están en el dormitorio, Yaman está tratando de entender que le pasó a Seahar. Seahar llora y dice estas palabras. Es como si estuviéramos en una pesadilla de la que no podemos salir, nuestra vida se ha convertido en una pesadilla. Cuando termina uno, comienza el otro. Estoy cansado de esta impotencia, este estancamiento, dice. Yaman está muy molesto por la situación de Seahar. Yaman se pone el abrigo y Seahar. Está tratando de aliviar su ira y su ira disparando flechas. Pero ni siquiera puede doblarse y recoger su flecha que cayó al suelo. Porque tiene dolor. Está gritando basta. Mientras Yaman está acostado en su habitación, Seahar lo mira y llora y le dice te quiero mucho. Seahar se viste y se il. A Neslian, échale un vistazo mientras no estoy. Estoy tan aburrida, tú te encargas. Neslian está muy sorprendida por el discurso de Seahar. Keinan y Zuhal hablan y se regocijan. Sisic los escucha en la puerta. ¿De qué están hablando, dice en secreto? Keinan está buscando a Seahar. Todavía quiere algo con lo que Seahar tendrá dificultades. Seahar, maldito seas. Maldito sea el día que entraste en nuestras vidas. Keinan dice, no intentes desafiarme. Seahar va a Fikret. Parece que quiere una foto suya con Keinan Fikret. Fikret le dice a Seahar, te desharás de esa mujer cuando todo termine. Entonces tu amor sanará el corazón de Yaman. Seahar dice necesito curarlo ahora y llora. Seahar, Fikret y Melek están tomando una foto. Seahar escribe la siguiente oración debajo de la foto. Finalmente, un hermoso día soleado, que todos los días sean así a partir de ahora, Fikret también escribe la siguiente oración. La vida es bella con lo que valoras, lo pone en las redes sociales. Yaman también ve esta foto en las redes sociales y se dice a sí mismo, hay un trabajo aquí. Me dirá lo que siente por dentro. El desarrollo más importante en el tráiler es la sospecha de Zizek sobre Keinan y Zuhal. Veamos qué va a pasar. Queridos amigos, aquí termina el tráiler. Puede compartir sus pensamientos sobre el tráiler con nosotros en la sección de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!